El libro de Josué El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con cuatro movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las doce tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Estos son los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14. Excepto que esta vez, las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán. Y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de dos batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras dos batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante seis días. Y justo como Raab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el séptimo día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán. Y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios. Y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Raab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento. Porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos. Lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos? ¿Algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo. No dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos. Y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hipermólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí. Especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Raab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las doce tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y, seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios Abraham de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Gracias. 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 Gracias.